El pastor, el pastor que viene a orar acá, nunca puedo orar con vos. ¿Cómo andar? Bien, bien, bien. Pero gracias, salió bien. Gracias, más o menos después. Dale. ¿Qué le he dicho? Yo soy el pastor que viene una vez por semana a orar acá, toda la cancha, el vestuario local, y gracias a Dios las cosas han salido muy bien este año. Tiene Carrizo, solo Acuña por el otro lado. Qué buena pelota, metió para Acuña, tiene el segundo. Le dio Acuña.